No saben cómo estoy disfrutando hacer este personaje y esta historia, no puedo contarles mucho todavía porque no tengo permitido todavía. Esta guapa y gran actriz se despide de Televisa, después de un largo camino recorrido. A través de las cámaras de la televisora de San Ángel, ella dice adiós y le pone punto final a esta relación laboral. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos todos los detalles. Te recomiendo que te quedes al final del video para que te enteres ¿Cómo es que en la serie en la que ella estaba trabajando, ya perdió a dos actrices? ¿Qué es lo que pasará con ella? Sin más que decir, comencemos. ¡Bienvenidos! Esta actriz de 44 años de edad, quien prácticamente hizo toda su vida laboral en Televisa, ella decide abandonar sus filas. Gretel Valdés debutó en Televisa en 1997 con la telenovela llamada Sin Ti. Desde ese entonces, ella no ha parado de trabajar en Televisa. Y ahora, de un momento a otro, ya no quiere estar ahí. A lo largo de este tiempo, hemos visto cómo ha sido la propia televisora de San Ángel, quien le ha quitado a muchos actores y actrices sus exclusividades. Ellos se dicen ser completamente libres ahora, pero lo que ahora esconde la televisora, tal vez es una gran crisis económica. Pero la historia de Gretel Valdés es completamente diferente. Y es que según la periodista Maxine Woodside, Gretel Valdés será una de las protagonistas de la nueva telenovela de Telemundo. Esta producción se llamará Buscando a Frida, la cual será una nueva versión. De dónde está Elisa, producción que se transmitió en la misma televisora en el año 2010. Gracias a las actuaciones de Gabriel Porras y Jorge Luis Pila, esta tuvo un éxito rotundo y muy grande. En esta nueva versión, Gretel Valdés compartirá créditos con grandes estrellas, como por ejemplo Eduardo Santamarina, Alejandra Barros, Alberto Casanova y Rubén Zamora. La propia actriz, a través de su cuenta de Instagram, nos demostró en la sección de historias que a la producción le interesa muchísimo la salud de sus actores y actrices, ya que les hicieron la prueba del padecimiento que está afectando a México y al mundo entero. Con bastante misterio, ella no mencionó nada, y también se mostró en el área de peinado y maquillaje. El día de hoy, de igual manera en su cuenta de Instagram, Gretel hizo una sección de preguntas y respuestas, en la cual uno de los principales cuestionamientos fue ¿Qué qué estaba grabando? Y esto fue lo que ella respondió. Con esta decisión, puede que el personaje de Gretel Valdés en la serie Médicos Línea de Vida quede en el aire. Están a punto de empezar su segunda temporada, y esta serie ya perdió a dos actrices. Entonces, Líbia Brito también estaba participando en esta producción, y a pesar de que no se ha dicho tal cual que ya no estará en la segunda temporada, ahora se está dudando completamente si la producción entera seguirá. Médicos Línea de Vida ha tenido buenos comentarios, y a pesar de que no fue el éxito rotundo que todos esperaban, a la gente le gusta. Pero en definitiva, si vuelven a meter a Líbia Brito, se arma un problemón. Ahora con la salida de Gretel Valdés de Televisa, la producción se ha puesto en duda, ¿Qué crees que pase? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Durante sus más de 23 años de carrera en Televisa, Gretel Valdés participó en casi 20 telenovelas, entre ellas Clase 406, Rebelde, Lola, Érase una vez, Lo que la vida me robó, Lo imperdonable, Las Amazonas y por supuesto Tenías que ser tú. Últimamente se ha dicho que Gretel Valdés lo que está buscando es salir de su zona de confort, poder expandir sus horizontes, para ganar más reconocimiento y experiencia dentro del mundo del espectáculo. Honestamente tenemos que decir que puede que sea una decisión errónea, o al contrario, puede que sea lo mejor que le pudo pasar a Gretel. Después de estar 23 años bajo el bonito techito de Televisa, ella ahora se va a Telemundo, una productora que vaya ha tenido muy buenos éxitos. Pero eso sí, tenemos que hacer mención que Gretel Valdés a través de sus redes sociales se ve más feliz que nunca. Probablemente sí fue la mejor decisión para ella, pero estoy segura que nos estará compartiendo más y más detalles. Y aquí, en el Muro de la Fama, con mucho gusto te los traeremos. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones, para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. No te olvides también de checar nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todo el tiempo. Espero que tengas un muy bonito día, nos vemos muy pronto. Bye.